¿Lleváis tiempo queriendo ser padres? ¿Habéis incluso visitado algún centro y practicado algún tipo de tratamiento de reproducción asistida y no ha funcionado? La respuesta está en la fertilidad integrativa. Biosalud es pionera en Europa en fertilidad integrativa. ¿Y qué es la fertilidad integrativa? Pues es la aplicación de la medicina integrativa a las técnicas de fertilidad. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer lo primero es estudiar tanto a ti, hombre, como a ti, mujer, para ver exactamente qué es lo que está impidiendo que tu mujer no se quede embarazada. Vamos a estudiar vuestra nutrición, vamos a estudiar vuestra genética, vamos a ver si hay algún proceso infeccioso que esté impidiendo que te quedes embarazada. Vamos a buscar todas las causas que puedan estar justificando esa falta de fertilidad, tanto en el caso del hombre como en el caso de la mujer. Después vamos a hacer una protocolización de un tratamiento personalizado para solucionar estas causas y, en su defecto, para mejorar la capacidad de fertilidad de la mujer y, por supuesto, aumentar la potencia del hombre para que realmente lleguemos a un embarazo con éxito. Y esto lo vamos a hacer siempre con técnicas específicas dentro de la medicina biológica, de manera que vamos a utilizar la ozonoterapia, sobre todo va a ser muy importante la nutrición, previo estudio, vamos a hacer también tratamientos con diversos fármacos en sueroterapia, vamos a utilizar la homeopatía, vamos a utilizar las plantas medicinales, vamos a utilizar todo aquello que las pruebas previas que te hayamos realizado y que os hayamos realizado nos demuestren que es lo que necesitáis para llegar a un embarazo con éxito. Y después, ¿nos quedamos ahí? No. Si queréis, podemos acompañaros en el proceso del embarazo, de tal manera que, progresivamente, podamos conseguir el que no haya ninguna situación que pueda fracasar, llevar al fracaso el embarazo, y después, sobre todo, vamos a tratar, si quieres, esas problemillas que puedan irse ocasionando a lo largo del embarazo. Pues tanto, por ejemplo, varices o sensación simplemente de pesade de piernas, vamos a preparar tu piel para que se distienda adecuadamente y después se retraiga de forma adecuada también y que sea el embarazo una muy buena experiencia. Ven a Biosalud y lo que haremos es solucionar vuestro problema de fertilidad a través de la medicina integrativa. ¡Gracias! ¡Gracias!